En Venezuela, Diosdado Cabello, el número dos del régimen, ha sido traicionado por su subconsciente, o parece tener en la mente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Cabello, en su programa, con el mazo dando, estaba leyendo una cartelera con noticias nacionales e internacionales, además de varios mensajes de Twitter, cuando, en vez de decir la palabra narco-corruptos, mencionó narco-sobrinos. Recordemos que narco-sobrinos, así fueron denominados los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, que fueron detenidos y hallados culpables de traficar cocaína a Estados Unidos. Por fin, los venezolanos y la comunidad internacional conocen por qué H. ayer Chávez y hoy Maduro se mantienen en el poder. Por la vergonzosa alianza de los que dicen ser de oposición con la dictadura. Traidores son tan delincuentes como los narco-sobrinos, narco-corruptos del régimen. Son tan delincuentes como los narco-sobrinos del régimen.